¡Gera! ¿Por qué nunca usas ropa de marca? Voy a contestar esta pregunta que nadie me hizo, pero ya ves que muchos influencers le hacen así como que alguien les está preguntando cosas y realmente nadie les preguntó nada. Bueno, este es el clip que nadie me preguntó, pero de todas maneras te lo quiero comentar. Corta tu marca como orgullo. Yo veo a los seres humanos como unos billboards, unas vallas, unos espectaculares caminantes. Y hay que tener mucho cuidado con estarle haciendo el anuncio o el negocio a otra marca que no es la tuya. Las marcas cada vez te ponen el logo más grande y es como, mírame, y aparte son carísimas. ¿Por qué voy a querer yo, con mi imagen, mi persona, hacerle publicidad a una marca que no es de mi negocio? Y ese es mi pensar con respecto al uso de marcas. Me vas a ver utilizando mucha ropa, distinta, normalmente casual, pero casi nunca se alcanza a ver un logo, casi nunca se va a ver la marca. Y es por la filosofía que te acabo de compartir. Tiempo atrás, en mi otra vida, cuando trabajaba siendo empleado para varias compañías, había una particularmente que mandó a hacer camisetas de algodón. Esas camisetas casuales, tipo t-shirt con el cuello redondo, ya sabes cuáles son. Y tenían un diseño muy interesante con la marca de la compañía. En aquel entonces había definido a qué tipo de gimnasio iba mi cliente ideal. Y la única camiseta que usaba para ir a ese gimnasio, ya sabes cuál es. No me refiero a tu marca personal necesariamente. Me refiero a la marca que representas. Pórtala con orgullo. Que sea tema de conversación. Que te ayude a iniciar conversaciones, no solo de negocios, sino conversaciones casuales también. Bien, posiciona a tu persona con la marca que quieres posicionar. Me tomo mi propia pastilla. ¿A poco no está bien chida la camisa? No seas un espectacular para marcas que no te convengan. Para marcas que no te paguen. Sea un digno representante. Sea un digno embajador de una marca como la tuya. Haz eso. Y más que vuelas para convertirte en un cabrón de las ventas. Vamos a subir.